Eben, por favor, ¿podría apagar esto? Es si no les apaga esa cosa, para no hacerse la reunión. No les escucho nada por el ruido de la máquina. ¡Que le digo si puede apagar eso, por favor! Que la reunión va a comenzar. Ah, perdón, perdón. ¿Haben una cosa? Me encanta verlas por el escenario. ¿Cómo me dije? Yo empecé así, la gran metáfora, durante 10 años. ¡Ay! Yo a los 10 minutos me canso. Desde que arreglarme este teatro, no puedo parar de contemplar. Lo recuerdo tal como era hace 20 años. Cómo me gustaría que hubiesen visto a la madre de tu pobre parada delante de las cantinezas. Por favor, por favor, ¿podría que hacerse? Tenemos que decidir sobre la reunión. Ya se ahoga. Hoy no hay un saludo. Bueno, yo veo que Poli tendría que tratar nuestra reunión. No hay un saludo. No hay que ir a la vida, no hay que ir a la vida.